Con todo respeto lo que voy a decir, quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa. La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todos aquel que se llame Hijo de Dios. Cuando se delinque y se comete un delito, paga el que cometa el delito. Pero no es la iglesia, todos somos iglesia. Y hoy tenemos que darle gracias a Dios, porque gracias a héroes como Benjamín, hoy estamos en paz. Hoy podemos rezar a Dios y sentirnos hijos de Dios. Démosles infinitas gracias a Dios por este momento especial en nuestra vida y nuestra historia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.